Hola a todos, el otro día fuimos al supermercado y bueno, hay una sección de librería dentro del supermercado donde bueno, venden varios productos y en esa sección concretamente pues venden obviamente libros, libros, revistas, etcétera, ¿no? Material escolar y todo eso. La verdad es que vimos un par de libros cuyos nombres prefiero no mostrar ni decirlos porque realmente se me hace como grotesco, no como, se me hace grotesco, se me hace muy degradante ver cómo se está introduciendo pues una serie de ideas de alto contenido sexual para niños, los cuales pues libros que están teóricamente destinados para niños entre 9 y 12 años. Nos llama la atención, estoy buscando información sobre esos libros, uno ya lo había escuchado de hacía tiempo, el otro lo vi, no sé si ayer o hace dos días, creo que ayer, lo vi ahí en el estante, lo estuve pues ojeando un poco, pero tengo 44 años y a mí se me hizo la verdad muy fuerte lo que contenía este libro. Luego estuvimos buscando información por YouTube, no me extraña y no quiero pues ofender a nadie con lo que voy a decir, pero no me extraña que este libro haya sido hecho o haya sido promovido por personas de sexo femenino. No por nada, pero pienso que en cierto modo es el instrumento que Dios está usando para esta época para destruir el matrimonio, para destruir los hogares, obviamente el hombre también es otro instrumento que Satanás está utilizando, pero tengo la sensación que obviamente los está utilizando de dos maneras diferentes y que el objetivo obviamente es destruir el hogar y destruir la mente de los niños con aberraciones sexuales y contenido que teóricamente lo venden como un tema educativo. Me llamó la atención pues que buscando en YouTube vi una madre que hablaba del libro, hablaba muy bien de ese libro, que primero se lo leyó ella y que encantada pues se lo leyó a su hijo, que dice que está muy bien, y su hijo de cinco años, cuando el libro es recomendado para niños de nueve años, lo cual yo no recomiendo ni para mayores de dieciocho años. Otra cosa que me llamó la atención de estos dos libros, no voy a mencionar el nombre de los libros porque se me hace muy sucio, pero bueno, cualquiera que quizás empiece a indagar y buscar libros para niños de contenido pues sexual, educativo, entre comillas, pues seguramente lo va a encontrar, ¿no? Con dibujos explícitos, pero siempre en un tono de dibujo infantil, pero explícitos, ¿no? Con explicaciones explícitas de muchas cosas relacionadas con el sexo, con la anatomía del hombre, de la mujer, etc. Nos llamó la atención que, buscando información sobre uno de los libros, vimos que había, en Amazon está la venta, no sé el precio, no me fijé en ello, pero vimos la puntuación y se nos hizo un poco pues triste, ¿no? Ver que la puntuación que recibe, no la puntuación que recibe de la plataforma, sino la puntuación que recibe de los propios usuarios, es una nota de 4,7 sobre 5. Realmente esperaba encontrar quizás más comentarios negativos, pero obviamente quien pone el comentario es porque lo ha comprado y está teóricamente interesado en el contenido, por lo tanto es lógico que en cierto modo la nota, la nota pues no baje del 4, 4,5. Entonces, bueno, tiene una nota de 4,7 y, bueno, leyendo los comentarios la gente dice que, bueno, que es un contenido muy claro, muy directo, que habla las cosas, como decimos en España, sin tapujos y que las madres generalmente están encantadas con ese contenido. Yo no sé los padres si realmente estarán encantados con este contenido. Hablo de padres en relación al hombre, no al varón. Pero por lo que veo, las madres, muchas de ellas, o al menos las que compraron el libro, están encantadas con ello. Realmente no puedo entender, nosotros que tenemos una niña de 3 años, no podría... Yo he sido niño, ¿no? Todos hemos sido niños, ¿no? Todos hemos tenido una edad, todos hemos pasado por las mismas etapas de la vida. Y la verdad, no entiendo este interés en quemar etapas, en quemar tiempos y quemar fases de la edad de un niño y presentarle cosas que no tocan. Es que incluso son, entiendo, son cosas que incluso un adulto ni debería de escucharlas, de oírlas y de conocerlas. Sin embargo, están mirando de pervertir a la sociedad con ciertos libros. Yo no sé si este vídeo, cuando lo subamos a YouTube, si va a permanecer, si no va a permanecer. Viendo cómo son las cosas, viendo ahora todo el tema de algoritmos, que ya el hecho de que, aunque el título no pongamos nada específico en relación a este tema, es probable que a través de la IA, pues todo lo que hablamos, pues eso queda como una descripción de lo que se habla en el vídeo y por lo tanto es un vídeo, pues, que puede ser posiblemente censurado por contenido, imagino, pues, que engañoso, contenido falso, contenido... dar una falsa información sobre algo, ¿no? Es que no voy a poner... Estoy pensando, ¿no? Mientras estoy haciendo el directo, estoy pensando, ¿pongo o no pongo en la descripción el título de los libros? No lo sé, es algo que ya veremos. Pero... Uno realmente, cuando tiene niños, a veces su preocupación o la preocupación que tiene el mundo es ¿qué carrera estudiará? Sacará buenas notas, se portará bien en el colegio, le gustarán los niños, le gustarán las niñas... Pero todo es mirado como con inocencia, ¿no? Y las madres veo que siguen, y los padres, llevando, tanto atentistas como no, lo cual es más preocupante dentro del movimiento adventista, que los padres sigan llevando a sus hijos a ciertos lugares donde están recibiendo una educación a base de ideologías que no son correctas, ideologías que están hechas para desviar la mente de lo que realmente tiene importancia, ¿no? Que es reflejar el carácter de Cristo, conocer la ley de Dios, desearla obedecer y ser personas íntegras en una sociedad destruida por justamente este punto, ¿no? Por la falta de moralidad. Pienso que introducir ciertas cosas a... No es algo nuevo, es decir, no es algo que me coge tampoco por sorpresa. Ya hace muchos años que se está trabajando con todo este tema de... de la ideología de género y estamos viendo cómo están trabajando desde los más pequeños hasta los más adultos. Justamente ayer me salía una noticia y no es que me pase buscando estas cosas, pero a veces cuando me sale pues me quedo mirando la noticia y por lo tanto el algoritmo pues te... te receta o te... o te muestra más vídeos en relación a este tema, ¿no? Pero justamente ayer veía también en un vídeo cómo aquí en esta zona donde estamos, a pocos kilómetros de donde estamos, en un colegio han organizado un taller, no sé de cuándo es la noticia, yo la vi ayer, pero no sé si será desde 2024, 2023, no lo sé, desconozco la fecha, pero sé que es algo reciente, en el cual pues se están promoviendo talleres de travestismo o trasvestismo, bueno, de disfrazarse, de vestirse como hombre, como mujer, que cada uno eligiera, que cada niño elija lo que quiere o lo que quiere, lo que se desea poner de ropa. A la vez en las clases iban o ya lo han hecho o no sé al final porque eso también trajo bastante cola y varios partidos políticos considerados de derecha se opusieron a ello, lo cual me parece muy lógico porque también resulta que en las clases lo que querían también poner esa... no sé si dijeron algún travesti, algún drag queen para que animar, ¿no?, a los niños a que elijan ciertos tipos de ropa para ellos que eso no tiene nada de malo. La verdad es que esta sociedad está cada vez asemejándose más a aquella sociedad que... conocer a los ángeles a esos ángeles que vinieron a traer a Lot ese mensaje, ¿no?, de que iba a ser destruido ese lugar que tenían que irse, que tenían que tomar a toda su familia a irse, pues esos mismos ángeles temieron por ese deseo concupiscente que ya no solamente tenían los adultos sino los hijos. Es tanta y era tanta la degeneración en aquella época que incluso las hijas de Lot fueron permeadas por ese ambiente, por esa degradación que Lot queriendo salvar almas lo que consiguió es que se perdieran tres de ellas. Su esposa seguro y su hija y sus hijas después sabemos el acto que cometieron con su padre y no sabemos mucho más de ellas pero sí que sabemos que así como Lot quería transformar a esa sociedad vio que la sociedad había transformado a su familia y casi transforma también a Lot. Por lo tanto ellos tomaron una decisión o Lot tomó una decisión una decisión prácticamente movida por los ángeles en el sentido que si no llegan a venir los ángeles Lot seguramente perece ahí pero vemos que realmente lo que pasó en aquella época es un es un reflejo de lo que va y lo que está sucediendo y ahora sí que es cierto que si aún esto no ha sido destruido es por la misericordia del Señor es porque aún no ha apartado sus santos ángeles y ha permitido que el enemigo actúe pero ciertamente estamos en ese tiempo en ese tiempo cercano en el cual Dios va a decir apartaos de aquí quitad vuestras alas apartaos de de estos lugares de estos lugares y dejad que el enemigo actúe entonces la verdad uno cuando ve todo esto cuando ve nuestros hijos donde donde están siendo llevados y a lo que están siendo llevados uno pues se plantea muchas cosas y obviamente está siempre el deseo al menos de nuestro hogar de poder finalmente salir salir al campo estar relativamente lejos de ciertos lugares porque sabemos que la contaminación moral está alcanzando unos límites insospechados pero que ya estaban profetizados que iban a suceder entonces no nos tendría que coger por sorpresa así que bueno todos aquellos que tengáis hijos todos aquellos que penséis aunque es un tiempo bastante complicado para tener hijos pero si por cualquier cosa alguien tiene hijos y ve este vídeo pues el llamado nuestro es a que todo el tiempo que sea posible pues se eduque en casa al hijo porque la influencia que los padres puedan llevar a a su hijo pues puede llegar incluso a ser contrarrestado por esta sociedad si se lo lleva a edades muy 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 tempranas a ciertos lugares donde no tendría que estar así que insto a eso diría y hablaría de los colegios adventistas lleven a sus hijos a los colegios adventistas hablo de aquí en España pero pienso que quizás en menor grado la degeneración también ha entrado ahí la evolución obviamente ha entrado aunque si os soy sincero me preocupa menos el tema de la evolución que no un tema que toca tanto la mente como el de la educación sexual que puedan impartir luego también todo el tema del ecologismo que a priori parece bueno pero sabemos que hay detrás de él que hay una ley una ley dominical entonces Satanás tiene tantas y tantas herramientas para tocar las mentes a todas las edades pero especialmente a los niños que yo insto y desde el hogar desde nuestro hogar instamos a que por favor esos niños pues lo menor posible estén en ese contacto en ese ambiente sino que si se pueden educar en casa hasta la edad legal o la edad correspondiente pues que así sea que así sea y que Dios pondrá también las personas adecuadas también alrededor de cada uno que tenga este planteamiento también para no tener que llevar a tempranas edades a ciertos lugares me refiero a escuelas y lugares de enseñanza ¿no? Podríamos hablar también de las iglesias adventistas organizadas en España es bueno llevar a nuestros hijos y dejarlos en la escuela sabática solos nosotros en nuestra experiencia con nuestra hija nos lo han propuesto muchas veces ¿no? dejad a la niña aquí en la escuela sabática y vosotros id a la de adultos pero la sierva del señor dice que que no que nosotros tenemos que ser los profesores de nuestra hija y tiene que estar con nosotros siempre 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 hasta cierta edad ¿no? pero tiene que estar siempre bajo la influencia de sus padres nosotros sabemos lo que le vamos a enseñar lo que le vamos a mostrar lo que les vamos a inculcar ¿no? a través de nuestro ejemplo y a través de nuestras palabras pero yo no sé qué es lo que se le va a inculcar dentro de una escuela sabática a través de doctrinas y enseñanzas que tampoco no son bíblicas a la vez también creemos que que bueno quizás aún es momento de ir a iglesias organizadas y hay que ir hay que ir hay que seguir pero no con el objetivo de estar ahí y amalgamarse con lo que se predica sino ir ahí a zarandear entre comillas entendedme no a provocar no a discutir sino a presentar primero y sobre todo con el ejemplo a presentar la verdad sobre el hogar la verdad sobre la familia la verdad sobre Dios y poder reflejar eso y por segundo y el segundo punto pues a poder pues eso predicar la palabra de Dios e instar a las personas a que hablan la mente y a que se den cuenta que la iglesia adventista hace muchos 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 años cambió de ideología así como el mundo ha cambiado de ideología y que el salir de Babilonia y no ojo no estoy diciendo que la iglesia adventista sea Babilonia pero el salir de Babilonia implica muchas cosas no únicamente salir de una iglesia católica sino también salir de una serie de enseñanzas quizás la iglesia adventista no es Babilonia y de hecho no es Babilonia pero Ellen White dijo en su tiempo de que corría el riesgo de llegar a ser una de sus hijas estoy más que convencido que ya es una de sus hijas desde hace mucho tiempo así que instamos a todos a padres hogares familias a que tomen conciencia sobre este mensaje que hemos dado que tomen nota de ello y que recapaciten y que sirva pues para que muchos de de vosotros incluso nosotros pues abramos los ojos en relación a estos temas tan importantes ¿no? los niños son muy frágiles su mente es muy frágil y nosotros a veces caemos ¿no? en permitir que en ellos pues se siembren cosas que luego para desarraigar desarraigar de ahí sea pues imposible ¿no? para nosotros pero posible para Dios pero obviamente no cometamos errores voluntarios sino que lo que suceda sea porque quizás había ese desconocimiento y Dios pueda cubrir esas faltas así que nada os dejamos con este mensaje con esta reflexión y un abrazo a todos y que Dios os bendiga ¡Gracial! ¡Gracial! Gracias.